¿Qué es el reto sin auto? He decidido aceptar el reto sin auto que me planteó el académico y activista ciudadano Carlos López Zaragoza. También para complementar este reto, planteárselos a tres personalidades de la vida pública de nuestra ciudad. Primero, al presidente municipal, a Ramiro Hernández. En segundo lugar, a Alberto Cárdenas, coordinador de los regidores panistas en el Ayuntamiento de Guadalajara. A la activista social, a alguien a quien yo admiro mucho por su tarea ciudadana. A Margarita Sierra, a la maga mayor, para que igualmente nos acompañe en este reto. Mientras tanto, yo tal como me lo mandó mi esposa, voy a comprar la comida del día de hoy sábado en bicicleta. Aonino de Inglaterra, en la de Aonino de Guadalajara. Por eso, cuando nuestra familia se convierte en nuestro paráquese en el que no es un tren. La gente se despierta, se va a comprar la comida del día de hoy. Ahora, los que se despierta, se despierta. Se despierta, se despierta, se despierta. A ver, los que nos vengan a ver. Se despierta, se despierta. Son las estrellas. Buenos días, yo soy Verónica Delgadillo y el día de hoy estoy cumpliendo mi reto de un día sin automóvil al cual me invitó a participar Mario Silva y me voy a trasladar al Congreso del Estado por camión, ya lo he hecho muchas veces por bicicleta y bueno, puedo compartirles que como impulsora del Día Estatal sin Automóvil me siento muy contenta de que la fuerza de los ciudadanos y los colectivos se esté uniendo para impulsar este tipo de iniciativas que buscan sin duda que en Jalisco tengamos una movilidad más sustentable y que tomemos conciencia de la importancia de que los espacios públicos sean espacios de convivencia de ciudadanos y no de vehículos. Voy a llegar al Congreso, como les decía, a través del autobús y cuando llegue voy a retar a las tres personas para que participen en este ejercicio. Y bueno, en un momento estoy con ustedes. Gracias. 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 Gracias.